Misionado del gobierno, ¿tú sabías que MMM Alianza tiene más para ti? ¿Qué es más? Te cuento, ahorras con hasta 3,600 dólares anuales con la nueva MMM FlexiCard, smartphone gratis y mil dólares anuales para espejuelos. Además, te cuidan mejor con cubierta dental ilimitada, con cero en copago en dental comprensivo. Y oye bien, cero en copago en medicamentos de marca, genéricos de insulinas. Esto es un espectáculo. Ya ahora mismo, mira, 1-833-647-9520. Bueno, yo tengo en encuentro en rojo, yo tengo hasta 200 dólares y tengo por vía Zoom, tengo por vía Zoom, por ahí, ¿a quién tengo por ahí? Natalia, Natalia, buenas noches. Buenas noches. Natalia, muchas felicidades, feliz Navidad. Igual, igual. Natalia, ¿con quién estás en tu casa? Con mi pareja. Ah, muy bien, qué bueno. Natalia, ¿quién tú quieres que te represente aquí en el set conmigo? Mira, que te ayude. Está Tamara por ahí, está Estefany, está finito, está Josia, Natalia. ¿Quién tú quieres que te represente? ¿Estás Reymundí? ¿Estás Salmundí? ¿Estás Reymundí? ¿Cómo se llama el productor? ¿Quién? ¿Con el productor? ¡Oh! Pero mira, está Tamara, que mira, Tamara tiene más suerte que el productor. Y está hoy, Tamara, está de gala hoy. Está, mira, está, pero de show. ¡Eh! Como que mañana se despide el año. Imagínate. Tamara, ven para acá, ven. No, hay que poner la Tamara ahí, este productor. Digo, se ve mejor en pantalla que Adolfo. Sí. Mira, Natalia, yo te voy a preguntar, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Tamara, en mi lado o en el centro? Por 20 dólares. Sí, sí. Natalia, pégate un poquito a la cámara, háblame bastante duro, mi amor. Y si estás solita ahí, te puedes bajar la batería para escucharte bien. Si estás sola, con tu pareja solamente. ¿Dónde está la roja? ¿En el lado de Tamara, en mi lado o en el centro? En mi lado. ¿Estás segura, Natalia? Yo te quiero ayudar. ¿En dónde? En el lado de él. En el lado mío. ¡No! Estaba en el centro. Tamara, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado tuyo, en mi lado o en el centro? En mi lado. ¿En tu lado? ¡Sí! ¡Me hecha! Sí, ya tiene 20. Natalia, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Tamara? ¿En mi lado o en el centro? ¿En el lado tuyo? ¿En el lado mío? ¡Sí! Lleva 40, Natalia, vamos bien. Tamara, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado tuyo, en mi lado o en el centro? Vámonos con tu lado. ¿Mi lado? ¡No! Natalia, te toca a ti. ¿En dónde está? ¿En el lado de Tamara, en mi lado o en el centro? ¿En el lado de Tamara? ¿En el lado de Tamara? ¡No! Estaba en el centro. Tamara, ayuda a Natalia. ¿Dónde está la roja en tu lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. Mira, que necesito un pochado para los pochillones. Natalia. Sí. ¿Dónde está la roja en tu lado, en mi lado o en el centro? ¿En el centro? En el centro. Natalia, apaga un momentito el abanico, que estoy escuchándola acá bien fuerte. Apaga un momentito el abanico para escucharte bien. Te va a despeinar. No, estaba al lado de Tamara. Tamara, ¿dónde está la roja en tu lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. ¡No! Ay, Natalia, esto se está poniendo difícil. Lo que hay son 40 pesos. Natalia, ¿dónde está la roja en el lado de Tamara? ¿En mi lado o en el centro? ¿Dónde Tamara? En el mío, dice. En Tamara. ¡No! Natalia, ¿ustedes son de qué pueblo? De Lara, de Puerto Rico. Ay, qué bueno, qué bueno que están con nosotros. Natalia, pues mira, tú tienes una alaveña aquí también, que te ayude. Natalia, ¿dónde está la roja? En el lado de Tamara. ¿Quieres jugar por todo, Donado? ¿O quieres llevarte 40 pesitos y jugar por 20 más? Por todo. Por todo. Porque necesito pagar para menos sillocitos, Dito. Ay. Pero lo que tengo es tan joto. Natalia. ¿Dónde está la roja en el lado de Tamara? ¿En mi lado o en el centro? ¿Dónde está Tamara? ¿Dónde está Tamara? Tamara. ¿Yo puedo escoger por ella uno? Sí, vamos a escoger. Ya ella escogió. Ya escogió a mi lado. Ahora tiene una oportunidad más. ¿Dónde está Tamara? ¿En el centro o en mi lado? Dame suerte. Oye, voy por tu lado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Natalia. Natalia cogió. Dime. Ella cogió ese lado. Tienes dos oportunidades. El lado de Tamara y este... Tamara cogió este para ti. Vamos primero con el de Tamara. A ver, a la una. A las dos. Y a las tres. ¡Sí! Me llevaste el otro tiempo. Se dio los 200 dólares para que mire arreglar el carrito. Felicidades, Natalia. Qué bueno. Gracias. Qué bueno. Felicidades, Natalia. Muchas felicidades. Feliz, feliz Navidad. Feliz 2021, mi amor. Dios te bendiga. Igual, igual, igual. Qué bueno. Están felices allá en Lares. Me gusta mucho. Me alegra mucho. Felicidades, Natalia. Sí, me hace falta para conseguir los chibones. Ahí están los 200 pesitos para que arregles el carro. Muy bien. Ya yo estoy listo. El carrito de supermercados selectos. Óyeme, descubre la Navidad. Esta Navidad con 7-Up y Pepsi que podrías ganar premios de 5,000 y 10,000 dólares. Además, uno de dos Jeep Renegades son más de 100,000. 100,000 dólares en premios. Registrar tu recibo de compra de 7-Up y Pepsi a descubrelamagia.com. Ya 24 personas descubrieron la magia con los primeros premios que se sortearon y tú tienes la oportunidad de participar. Deja que la alegría del espíritu navideño adorne tu hogar y descubra la magia con 7-Up y Pepsi. Deja que la alegría del espíritu navideño adorne tu hogar y descubre la magia con 7-Up y Pepsi. El sorteo finaliza el 10 de enero de 2021. Bueno, tengo por ahí a Amanda en línea. Amanda, buenas noches. Buenas noches. Amanda, ¿de qué pueblo eres? De Río Grande. De Río Grande. ¿Y cómo se llama ese bebé? Cristian Emanuel. Déjame verlo, veo ahí. No quiere, ok, no quiere salir. ¿Quién tú quieres que lance el carrito por ti? Está Finito, está Stephanie, Tatín, cabezudo. ¿Quién? Puede ser tú. ¿Yo? Sí. Finito lo hace mejor que yo. Ah, pues Finito, dale, Finito, dale. Yo voy a ti. Ahí está, estoy pegado. Amanda, voy. Dale, Finito. Finito. Dale, Finito, dale. Te recomendé bien, Finito, a la una. Finito, dale, yo voy a ti, que Manuel también va a ti. Finito a las dos, Adolfo, ahí. Finito, dale, vamos. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Lile, hola! ¡Lile, hola! ¡A la otra, nos fuimos! ¡Ay, ay, ay! Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. ¡Sí, sí, sí! ¡Adentro! ¡Vamos a todos hasta Puerto Rico!